Para potencializar el turismo se pedirá adelantar para junio el desembolso de los recursos que estaban listos para el mes de octubre, que serán invertidos en las vías nacionales en los tramos Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga. No solo pensando en que es un factor que va a generar empleo, inversión para la región, sino una mejor movilidad entre nuestros municipios en el norte de Santander y sabemos que es una iniciativa que es posible y el señor presidente la contemple dentro de su agenda. Por otra parte, los municipios de la provincia requieren sean incluidos en el decreto de ley de emergencia económica teniendo en cuenta la distancia tan corta que hay en los límites de frontera. Esa crisis y esas soluciones deben ser realmente tomadas a nivel regional, a nivel departamental y en esta ocasión esperamos que todo el plan de choque, así como muchas de las medidas que hemos solicitado en su momento y se han tenido en cuenta a las provincias, en esta ocasión igualmente indiscutiblemente Pamplona y su provincia está incluida en este plan de choques que trae el gobierno nacional. La última petición tendrá que ver con la ley de formalidad y primer empleo.